¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, buenas noches también a todos nuestros amigos que a través de la radio, en Estéreo Morazán por supuesto, están siempre pendientes de las informaciones, de las noticias, aquí en Sol TV, el Sol de Morazán, en este sábado chiquito, en este nuevo fin de semana, precisamente pues en un viernes bastante nublado, con algunas lluvias en diferentes sectores de la zona alta del departamento de Morazán. Y nosotros ya listos y preparados para llevarles las informaciones más importantes. Empezamos con noticias de lo ocurrido en las últimas horas en nuestro departamento a continuación. Ante cientos de pobladores fue entregado el título de Villa Agualocócti por parte de la Asamblea Legislativa mediante solicitud realizada por el Consejo de ese municipio. ¿Por qué no vamos a estar alegres? Si entre todas las cosas que le pueden suceder a un pueblo hay una luz que va surgiendo en el camino. Quieras o no, hemos despegado, no somos el mismo ni siquiera de hace 10 años, mucho menos vamos a hacer lo mismo de hace 20, 30, 40 años. Hemos cambiado significativamente. Fueron los legisladores quienes entregaron el pergamino al Edil. Estamos entregando el título de Villa Agualocócti, un municipio que tiene un desarrollo económico y social importante como para poder darle ese título honorífico. Y este es un reconocimiento para todos los habitantes de este lindo municipio. Felicitamos aquí grandemente al alcalde, su consejo y a toda la gente que han hecho posible este bonito paso, pues recordar lo del pasado y entiendo que ha habido colaboración de mucha gente mayores para que se dé este evento, pues, que es muy trascendental incluso para los niños. Hubo reseña histórica de fundación del pueblo en el que se asentaron pequeños grupos indígenas, pero que con el paso del tiempo ha evolucionado. Bueno, la Villa tiene que tener los servicios básicos necesarios como salud, en caso de escuelas, centros escolares o en este caso una clínica o un centro médico que den los primeros auxilios, que atienda la población, que tenga servicios como energía eléctrica, que tenga servicios como agua potable, calles en estado considerable y este municipio lo reúne. Esta es la culminación de un proceso que arrancó hace un año. Para otorgar el título de Villa se necesita comprobar los requisitos básicos para sacar de pueblo a Villa a un municipio. Este proceso tiene que ver básicamente con dos grandes aspectos. Uno es la funcionabilidad del municipio y la otra es el contar con todos los servicios básicos. Hualocopti, en Morazán, es un asentamiento lenca que en 1770 perteneció al curato de Ocicala. En 1890 su población fue estimada en 650 personas. Ahora, de acuerdo al censo de 2007, tiene una población de 3.650. Es decir, que de 1890 a 2007, su crecimiento poblacional es de 3.000 habitantes. Jorge Álvarez, Solteve Noticias. El destacamento militar número 4 concede en esta cabecera departamental inauguró en la ciudad de Jocoro el cuadragésimo curso de comandos. Para nosotros esta es una actividad de mucha relevancia, de gran importancia para la Fuerza Armada en general y particularmente para el ejército, donde un grupo de jóvenes oficiales, suboficiales y personal de tropa se capacitará en el entrenamiento especializado de los comandos de montaña, con lo cual nosotros estaremos incrementando nuestro nivel de listeza operacional y nuestro potencial militar en beneficio de nuestras capacidades para la defensa nacional. Los soldados se someten por varios meses a pruebas físicas, mentales y carácter para obtener el diploma de comando. Este curso está diseñado para poner a prueba sus capacidades y fortalezas físicas, pero también su temple, su carácter, su decisión para la conquista efectiva de un objetivo, que es terminar su curso y graduarse y ellos pondrán a prueba todas sus condiciones profesionales como soldados cuando les toque enfrentar y solventar favorablemente todas las pruebas que lleva el entrenamiento y que a la larga le estarán capacitando como un soldado especial. El comandante del DM-4 es el responsable de la realización del curso, en la que los soldados cobran notoriedad por su destreza en el campo de acción. Estamos contentos porque tenemos gente dispuesta a someterse a un adiestramiento especial durante ocho semanas, en la cual van a recibir diferentes asignaturas que los prepara para adquirir un nivel de listeza operacional alto, que es lo que buscamos, capacitar a la gente, de tal manera que van a recibir adiestramiento de derechos humanos, derecho internacional humanitario, van a recibir táctica y operaciones, lectura de cartas, navegación, en fin, entre otras. Es un adiestramiento especial. La actividad se realizó en el Parque de la Ciudad, donde estudiantes y población observaron los actos protocolarios acompañados de la banda regimental y del alcalde Arturo Perla. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. El país se encuentra amenazado por los fenómenos naturales y durante la sesión plenaria de esta semana, el partido Arena volvió a negar los votos para la obtención de una donación para atender desastres naturales y palear compromisos mediante un préstamo de Japón. Inclusivamente el partido Arena y el PSN, que ayer en la tarde se opusieron a que pasara un decreto de la Comisión de Hacienda, un dictamen de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, en donde se incluía la adquisición de un préstamo por 48 millones de dólares provenientes del país de Japón a través de la agencia Yeika. Esto prácticamente es para desastres naturales, no es para una obra, ni es para que el gobierno lo va a utilizar exclusivamente en un área que esté determinada, sino, y si se usa, van a ser para eso, y si no, pues tendrá que el gobierno reintegrar ese dinero. Son 48 millones los que Japón ha dispuesto, y parte de ello es para atender los efectos negativos de desastres causados por lluvias, terremotos o erupciones volcánicas. Recordemos que hace un par de meses estuvo un enjambre sísmico y prácticamente no hubo mayor cosa, pero sí alarmó a la población. Hoy estamos en invierno y cualquier deslizamiento que puede haber, y el gobierno tiene que tener ese recurso para hacerle frente ante una emergencia. Entonces nosotros creemos que es importante aprobar eso. Según el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, el gobierno tendrá que justificar, cuantificar y conceptualizar la necesidad de este préstamo, porque aún no los convencen. Bueno, lo que pasa es que este es un préstamo que es contingencial, es decir, en el momento en que la contingencia ocurre, en ese momento se va a liquidar. Nosotros no hemos negado los votos. Lo que nosotros hemos dicho es que necesitamos estudiar mejor cuáles son las condiciones que no han sido esclarecidas en la Comisión de Hacienda. En todo caso, nosotros estamos comprometidos siempre con cualquier tipo de préstamo de esta naturaleza, debe de ejecutarse de manera eficaz. El diputado Vázquez considera que la negativa de Arena es meramente por interés político, pero quien será más afectada por los desastres naturales será la población, porque no habrá cómo asistirles. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Con este primer bloque noticioso del departamento de Morazán, hacemos nuestra primera pausa, damos paso a los mensajes de nuestros patrocinadores. Cuando volvamos, por supuesto, vamos a recorrer diferentes departamentos de nuestro oriente salvadoreño. Ya regresamos. Gracias.